bueno bueno amigos suscriptores aquí vamos nuevamente en un vídeo más pues laura se ha perdido no sé ni para dónde ha agarrado pues amiga petra esta mata es parecida a la flor que estábamos comentando ahorita pues allí en unos mensajes que éstas como que usted me dijo que en mi vida en su vida había visto algo así ni yo tampoco es parecida a la mata pero no es de esa pues laura ahorita de seguro se ha perdido no sé qué se ha hecho pero vamos a ir a ver qué está haciendo laura en estos momentos creo que está de río con mi mami qué pasó pues cómo estamos cómo estamos pues hoy me estaban comentando por ahí que hoy vos vas a lavar sí y mami va a descansar todo el día qué cuina más grande qué pasó pues está lavando en este gran río te voy a llevar la correnta de y lleva el viento el viento no va a lanzar a por cierto quiero ir a mostrarle una cosa y a los amigos suscriptores ya voy a venir que este siempre estado a este gato siempre ha estado ahí a mí suscriptores que no sé en realidad qué es esto pero déjeme decirle que yo en mi vida había visto algo parecido no sé si aún está todavía por decirle que esta es mata de que que es que justamente de lo que le ponen a los cangrejos punches para sacarlos en las trampas pues aquí vamos lo que les quiero mostrar es algo que yo he visto hace poco pues a como han nacido yo en realidad no sé cómo se llama es de esta mata esta mata es como como piña algo así pero no es piña pero ha echado una cosa como que fueran piñuelas o sea una cosa como que fuera piñuela en realidad yo no sé qué es esto porque yo ni una vez los había visto vamos a observar observen está como maduro casi ya vamos a ver si se puede quitar algo ay no se puede necesito pues andar una navaja marca cornet y no la ando ahorita ya la dejé en la casa ay sí 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 se pudo no sé qué vamos a ir a preguntarle a mi mami ya tiene varios tiempos de vivir ya en este mundo vamos a ir a ver mira pobo hay esto una mata de estas cosas mira que no sé ni qué son que parecen a las piñuelas pero no quieren ni huelen no no quieren ni huelen si tiene una señal de gato vamos a ir a preguntarle a mi mami tira vamos a ir a ver gato 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 ya me le paraba encima mira ahí puedo brincar hasta llave creo que estamos pegando que la de la prosa ajá que como sabroso mi gato ya pregúntale pues de qué de eso mami qué es esto de que ella mata pues como cogeran piña pues ajá pero no son piña no es ni mate piñuela tampoco y he echado una gajeta como cogeran piñuelas es que yo primera vez que las veo también si yo igual pero el fruto ni una vez se los había visto y será que puede comer no bien se tiene que comer caballito a piñuelas huele vaya por eso qué rica es pura piñuela yo lo pruebara eso no es ni ácido es dulcito si los vamos a morir los vamos a morir juntos por eso zapale las hachas como es chiquete las paletas que te manejas igual que yo dale si están ricas no hay un cuervo hombre para qué para qué voy a ir a cortarla ah aquí está un cuchillo toma vamos a traer la piñuela señores y señoras hay algunos amigos o lectores pueden comentar van a decir esto pues van a comer veneno o algo por el estilo no sé pero usted pero no es venenosa porque es piña y la piña por nada del mundo tiene que ser venenosa ahí está la maceta cuando yo en vez de venir aquí mira a este lado ve a buscar uno más donde que que es que o maranga la miraba y que será de cielo fíjate que esto está bien vitaminado está bien vitaminado ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj irla cortando? las cebolitas no vas a cortar la gajeta que hay no del tronco le quiero decir uy ayy dios mio porque salio esta piñuela toda una amarilla es que lo que pasa es que yo soy muy guapo si queres asi que no soy guapo miren amigos vamos a enfocar aqui este colado no tiene filo no aqui esta el gran el mero como que serrucho esta esta cosa el misterio mas grande del dia de hoy pura piña mira sacalo no es pina fíjate el cincho me estoy querendo sacar ya mira tiene espina po no tiene volado aqui hay que agarrarlo del del mastodonte ay no eso te estaba preguntando si no tenia no me dijiste como que bien chiquito tu valero que no los vas a ver del día con gas de chirolones en los ojos de nosotros vaya mira vamos a enseñarselo a la doñita vamos pues que mira aqui que misterioso Si me caigo me voy a quedar como que soy sapo, y escuerza, pero es que esto miras lo vitamimoso. Yo cuando vi la primera vez eso, según yo eso era valía pistal, como ni una vez había visto eso. Yo dije hacer alguna medicina por algo por el estilo. Aún pienso que es la vacuna que se puede utilizar en cualquier enfermedad. Ni yo tampoco. Ni siquiera por lo que tengo entendido esta volada como que no florea así rápidamente. Tal vez cada cierto año pueden echar quizás. Pero si es que es un misterio, pero yo no, yo no soy súper bonita. Como que es piña al estilo. Si. Que si es bonita Ligelule. Comete una. Es que ahora estando llena. Como bastante lo que le vas a comer. A ver. Y trae la hojita bien bonita es porque trae la hojita. Ajá. Eso que vamos a ponerle en el suelo y le vamos a tomar unas fotos. En el suelo. Ajá. Como aquí. Por ahí. Oh. No. Vaya es tuya. Si. Va. El gato piensa que a él le traemos comida. Es que es lo que pasa que él. Y ahorita vas a lavar trastos o vamos a dejarla a la casa? Vamos a dejarla a la casa. Vamos a la casa por venir a lavar trastos. Vámonos. ¿Qué le ves? Vámonos. Espera. Espera. Ya va a ver que se va a ir conmigo. No se va. ¿Se va? No se va. Se va. Apuesto hasta eso hay pocos piñuelas. Va. Dicho y vámonos. No te vaya a seguir. Ay si él va a estar fanado corriendo. Vámonos. Miki. Tesoro. Vámonos. Para afuera que vas a ver que va a venir. No te vas a caer. Niño venga. Que a tu cobija le tiene miedo como están unos tigres ahí. Claro. Bueno amigos suscriptores. Pues con estas bellas imágenes nosotros quizás los vamos a pasar a retirar. Y con ese misterio que la Laura pues anda en la mano. Gracias por acompañarnos siempre. Y decirle que el gato si la viene siguiendo. ¿Vos crees que no? Era mentira. Gracias por acompañarnos. Así que nos vemos. Hasta el próximo video señores. Próximo. Y próxima serie. Gracias.